La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 28. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, Mejor bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, celebramos en la Iglesia la Asunción de la Santísima Virgen María. Y esta solemnidad la expresamos de una manera personalizada en nuestra región táchirense, a través de la bella advocación de Nuestra Señora de la Consolación. Una advocación hermosa en la cual el mismo Papa Francisco, en uno de sus escritos, hace referencia a ella, la Consoladora, la que nos consuela. ¿Y qué consuelo nos trae hoy la Palabra de Dios? La Palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas nos trae un consuelo hermoso. No son bienaventurados los que les tocó por suerte algo. No, porque esto no es cuestión de suerte. Bienaventurados son los que se deciden a escuchar la Palabra de Dios y la cumplen. La Virgen María no es bienaventurada porque le tocó por suerte llevar en su vientre al Hijo de Dios, criarlo, amamantarlo. No, no fue cuestión de suerte. Fue cuestión de que ella escuchó la Palabra de Dios y la cumplió diciendo sí. Ese es el consuelo. Esto no es cuestión de linaje. Esto es cuestión de vivir la fe. Y la pregunta fundamental en estos tiempos que vivimos es, ¿Estás viviendo la fe? ¿Estás siendo consuelo para otro? La Virgen de la Consolación de Tariva, esa advocación tan hermosa, nos compromete y nos da una gran responsabilidad. Que todos los tachirenses seamos consuelo para otros. Que todos los tachirenses, especialmente los cristianos, los católicos, seamos consuelo para el que sufre. Llevar consuelo es llevar auxilio, es llevar apoyo, es llevar fraternidad y solidaridad. En un mundo en donde cada vez hay más enfermos, hay más hambre, hay más dolor, más sufrimiento, no puedo encerrarme en mi casa. Sí, es verdad, tenemos que cuidarnos el uso de tapabocas, la bioseguridad, pero también es necesario salir un poco de mí mismo y darle algo a aquel que lo necesita. La pregunta especial en este día es, ¿Estás siendo consuelo para otros? ¿O solo le pides a la Virgen que sea consuelo para ti? Recuerda, hay más alegría en dar que en recibir. Y para recibir, hay que empezar a dar. ¿Tú qué estás dando? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Hoy, la Santa Eucaristía por Radio Natividad, desde la Catedral de San Cristóbal, por nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de la Consolación. No te la pierdas. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.